Bueno, yo me tendría que volver, Jorge, al 1991. Dos. No, al 92. Porque en aquel momento el secretario del club, un nene, un nene que jugaba en la tercera de Vélez, y papá va a hablar con Pedrito Lucheta, van a hablar con la gente de Vélez, y los muchachos dicen, Sebastián, un 10 que tenemos, que es bastante bueno, que se yo, un día llegó a escalar a Roberto Tito Pompeo. ¿Qué es Roberto? Bueno, bien, emocionado como cada vez que vuelvo al club. Vine hace poquito, que también por eso hicimos aquel partido del torneo del Señor con Poca Talleres. Y nada, la causa es una causa que duele, pero feliz de poder colaborar y de estar con todos para darle la mano. Bueno, si hay algo que me emocionó de toda la vida, es el mejor recuerdo que guardo, es que eran las 12 de la noche en Tapón, Vélez salía campeón del mundo, y Tito agradeció a Vélez, un poquito, le dedicó a la familia, mucho, porque es un tipo que, bueno, que no estábamos recién hablando de nuestros viejos que ya no están, pero a las 12 de la noche dijo, agradezco al club atlético Talleres que me dio la oportunidad de volver a ser un jugador de primera. Mirá, yo en julio del 93 estaba jugando el último partido italiano-Talleres en cancha de Atlanta, y al año estaba pateando el penal que convertí a Vélez y me convertí a mí en campeón de América. Pasaron los años y me siguen haciendo notas y cuando me preguntan cuál es el club más importante de mi carrera, todo el mundo busca Racing, Boca, Vélez, el Oviedo de España, estudiantes. Y yo siempre digo que no, que el más importante fue Talleres, y como nunca mido por peso específico de dinero, de fama, de hincha, para mí en lo personal fue Talleres porque yo vine acá, jugué 42 partidos y pude volver a Vélez un jugador distinto, yo hacía muchísimo tiempo que jugaba en reserva, había debutado, no tenía lugar, y viste que cuando, que también les pasa a los hichas de Talleres con sus jugadores, y hay uno que juega mucho y no aparece, y empieza eso de, y no le da, debería irse. Bueno, a mí me pasó, y tuve la suerte de venir y encontrar un equipo que tenía un equilibrio único, porque teníamos seis viejos, pero... San Luis, Idolato y Pompeo, lo que era ese medio campo. Sí, pero el equipo no estaba sostenido por esos tres, el equipo estaba sostenido por unos viejos, que a mí me enseñaron de la profesión, de la vida, yo lo pongo a Carlos porque es mi amigo. Sí, tiene Carlitos Fortunato. Carlitos Fortunato. ¡Mamorrazo! Pero estaba el Chupa Zárate, Noblea, Lalo Laguna, que sigo hablando, el loco bailé que seguimos... El señor Dánchez. El negro Dánchez lo dirigiendo, pero que para el puesto de técnico no vive, pero los que te nombro para jugar, el Chupa creo que tenía 38, había sido campeón con 15. Entonces encontramos unos viejos con unos pibes que nos sumamos y llargó una cosa muy linda, un equipo que jugaba muy bien, un equipo que jugaba muy bien y que nos faltó un poquito de resto para meternos en el octagonal. A nosotros nos faltó un poquito de resto. No, no, no. Así se te dejo que te siga Jorge con la venta. Y aparte algo muy importante ese año... Muchas gracias, vamos a ver. Sí, en realidad Juan nació ya cuando volví a Vélez, pero yo me casé el 19 de diciembre del 92, salí corriendo de esta cancha, jugamos con italianos, vinieron los chicos de la barra, me regalaron un par de botellitas de algo rico, la gente de talleres, y yo me fui rápido a casarme. Obviamente que cuando me fui, mi ex estaba de casi 6 meses, porque Juan nació en octubre. No, talleres es todo. Talleres es la primera noche que vine a arreglar y caminamos por acá con mi viejo. Talleres es el flaco Héctor, la pixeta de mi viejo. ¿Con quién arregló con el tesorero de ese momento que era mi viejo? Y talleres fue en realidad la primera hinchada que corrió mi nombre adentro de una cancha. Entonces, qué sé yo, es un combo. Y cuando fue el partido, se puso celoso el pupi por el ensayo, y estaba tito, 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 pupi. Pero es imposible ponerse celoso el pupi. No, el pupi es talleres. Es talleres es el de donde salió, es talleres es el por lo que dio y sigue dando. Lo que pasa es que lo tenemos a 200 kilómetros, si no, estaría sentado acá todo el tiempo. Si no, a ver, yo no le voy a preguntar mucho, ya le contó toda su historia acá en Talleres, tito, más que le hace un agradecimiento, porque como bien decía Juan Carlos, yo noto eso mucho en el tito, es que cada vez que, en cualquier programa que lo veo, radio, televisión, él nombra talleres, y para nosotros, para el inter-talleres, estamos acá en el sur, medio aislados de todo un poco, es bueno el reconocimiento de una figura, una persona que, bueno, le pasó por todos los equipos, le pasó, con Boca le dirigieron grandes técnicos, jugó con Maradona, una pila de jugadores. Mejor tirador de centros a la carrera en la historia del fútbol. Aparte nosotros que también, bueno, simpatizamos con Boca, siempre lo que hicimos tanto, así que bueno, más que nada agradecerle por todo el reconocimiento hacia Talleres, al igual que decía recién, el público y San Luis. Sí, es recíproco, el agradecimiento siempre de los dos lados, y el cariño fundamentalmente, es recíproco. Venir acá después de 26 años, es una locura. Y que la gente te siga tratando de la misma manera, es muy lindo. Yo recuerdo aquellos partidos de fin de año, yo jugaba afuera y veníamos corriendo, porque se hacían los partidos para la quiebra, y se hacían partidos para la tribuna. Y Talleres es esto, todos los que pasamos por acá, volvemos y volvemos, y bueno, y te miran del otro lado de la cámara, también algunos que te hacen volver, y tal, y ayudan. Es que este gordo no se fue nunca, ven y arrimate, dale un beso, y así vamos terminando la nota. Omar Besazo, directivo también de aquella época, aparte, campeón eterno del básquet de Talleres, Besazo, Talleres, está todo dicho. totalmente. Jorge, Placeres, Talleres, Talleres, Vilota, Martín, Talleres, y cómo no va a ser Talleres, Roberto Tito Pobel, gracias. A ustedes, muchísimas gracias.